Hola, bienvenidos todos al canal de Toli. Hoy les traigo la triada de tres cartas del sí o no. Tú eliges la carta que más te sientas conectado. Y la pregunta puede ser ¿Mi es va a volver? ¿Mi es aún piensa en mí? ¿O mi es tiene sentimientos por mí? Tú elige la pregunta y elige tu carta. La carta número uno, la carta número dos y la carta número tres. Confía, confía en tu intuición y elige. La carta número uno, te dice que hay sentimientos, pero no quiere volver porque todavía siente que tiene que aprender algo de vida. ¿Lo que eligieron la carta número dos? Sí, sí, puede volver porque está transformado, está conectado y siente que el sentimiento es verdadero. ¿Y los que eligieron la carta número tres? 100% seguro que vuelve a formar una familia y son felices ambos. Gracias. Estoy en vivo en este momento. Si deseas participar, solamente sigue la transmisión en vivo de Toli.